Continúa el Showdown Chess 960 y por supuesto volvemos a tener otra partida del gran excampeón del mundo Gary Kasparov, quien de hecho comenzó este torneo de manera espectacular con dos puntos y medio de tres posibles, derrotando a Wesley Soh y haciendo tablas con Hikaru Nakamura, que en teoría son los jugadores más fuertes en esta modalidad, pues Wesley Soh ya fue campeón mundial y el actual campeón del mundo Fisher Random es Hikaru Nakamura, así que espectacular. Además por supuesto Kasparov también derrotó al joven gran maestro de Estados Unidos Ray Robson, sin embargo pues Kasparov no le iba a tener nada fácil para seguir manteniendo estos resultados, pues la nómina de participantes en este torneo es espectacular y a continuación veremos de hecho la partida en donde Kasparov tuvo que enfrentarse al número 2 del planeta Fabiano Caruana, quien ya sabe lo que es derrotar a Kasparov en este tipo de torneos, así que por supuesto quédense hasta el final, porque la partida estuvo espectacular, además de que por recomendación de varios de mis suscriptores, al finalizar les voy a traer la tabla de clasificación tras la ronda número 6. Con las piezas blancas, en esta partida que precisamente se jugó en la ronda número 6, el número 2 del planeta Fabiano Caruana iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran ex campeón del mundo Gary Kasparov respondía con F6. Primero que nada vamos a echarle un vistazo a la posición inicial, que está bastante diferente a lo habitual, de hecho tan solo dos piezas están en su casilla inicial, tenemos la torre de H1 en el caso de las blancas y el caballo de B1 y en el caso de las negras la torre de H8 y el caballo de B8, así que bastante diferente. Aquí Fabiano Caruana decide responder con C4, C5 por parte de Kasparov, D5 y B5, fíjense en esta posición. Se asemeja algo al gambito Volga, obviamente las posiciones de las piezas son muy diferentes y de hecho pues esto ni siquiera es un gambito, aunque las negras están entregando un peón que de hecho Caruana lo captura, no era la mejor jugada según la máquina que prefería H4 y tras B por C4 caballo C3 y más bien la blanca son las que juegan una especie de gambito. Pero bueno, tras C por B5, Kasparov sencillamente recupera su peón con alfil por D5, lo que en teoría y según los principios debería ser favorable a las negras porque están cambiando un peón lateral por uno central que suele ser un poquito más importante. Pero como les digo, aquí las piezas están en posiciones totalmente distintas y nada está escrito, ¿no? Caballo C3 aquí por parte de Fabiano Caruana que amenaza al alfil de Kasparov, alfil F7, E4, A6 y ahora A4. Fabiano Caruana decide defender su peón en B5, la alternativa era capturar en A6 pero las negras podrían lograr una interesante iniciativa con la jugada alfil C4 jaque. Tras la jugada alfil E2 viene dama por A6 y bueno, este tipo de posiciones son las que le gusta a Kasparov, ¿no? Jugar con la iniciativa. Por eso Fabiano Caruana prefiere defender su peón, Kasparov captura, A por B5, D6, F4 y alfil A5. En este momento las negras deberían estar un poquito mejor porque tienen mejor estructura. Las blancas tienen par de peones aquí doblados en la columna B y además están aislados. Y además pues el peón de B5 puede sufrir en cualquier momento. Alfil F2 aquí por parte de Fabiano Caruana, alfil C4 de Garry Kasparov, rey G1, ya Fabiano Caruana decide quedarse sin enrocar. Porque bueno, la otra opción era alfil E2. Una jugada que a mí me parece más interesante. La idea es que tras alfil por alfil y torre por, pues las blancas están a un paso de enrocar y de hecho pues la torre va a quedar bastante activa, ¿no? Tras enroque la torre puede venir de repente a D1, a E1 y las blancas deberían estar bien y el rey un poquito más seguro. Pero bueno, aquí Fabiano Caruana decide jugar rey G1, tiene otros planes. Caballo C7 por parte de Garry Kasparov, B6 por parte de Fabiano Caruana que decide aquí entregar su peón, pero a cambio de lograr cierta iniciativa. Kasparov de hecho no captura el peón inmediatamente, sino que lo vuelve a atacar con caballo A8. La idea de Caruana quizá era que si alfil por B6 venía caballo A4, atacando la pareja de alfiles. Las negras quizás puedan jugar alfil A5 para atacar la torre, pero esto no va a salir bien para las piezas negras, ¿no? Porque van a tener que cambiar su pareja de alfiles por una torre, lo que no parece muy convincente. Por eso aquí Kasparov decide jugar caballo A8, caballo B3 por parte de Fabiano Caruana, alfil por C3, dama por C3 y caballo por B6. Las negras se han quedado con un peón de ventaja, pero por supuesto en compensación las blancas tienen la pareja de alfiles. Aquí Fabiano Caruana decide jugar caballo A5. Queda interesante la jugada H4 con el tema de pasar la torre por la tercera fila. Caballo A5 por supuesto tiene la idea de capturar el alfil y quedarse con la pareja de alfiles, pero inmediatamente Kasparov se retira con alfil F7. Por supuesto no es nada agradable tener que jugar contra esa pareja de alfiles en una posición tan abierta. Aquí Fabiano Caruana juega B4 buscando contrajuego, buscando abrir la posición para aprovechar su pareja de alfiles. Y Kasparov juega alfil A6. Muy buena jugada aquí de logro de Bakú que decide defender y al mismo tiempo atacar el peón de su rival. Y es que por ejemplo si C por B4, pues las blancas pueden jugar dama por C8, caballo por y ahora alfil A4. Y es lo que quieren las blancas, abrir la posición y activar esa peligrosa pareja de alfiles. Fíjense que la torre no tiene demasiadas casillas, no solo puede ir a D8 y ahora puede venir por ejemplo caballo B7 y continúa la molestia sobre la torre que de hecho se ha quedado sin casillas. Pero bueno, aquí tras caballo A6, B por C5, caballo por C5, H3, enroque, rey H2 y caballo B7. Definitivamente aquí Kasparov consolida su peón de ventaja y ahora es Caruana el que tiene que empezar a buscar algunos recursos. Aquí en norteamericano juega alfil G4 clavando el caballo negro. Y bueno, Kasparov sencillamente se retira con dama A6, alfil F3, torre C8, dama D2, torre C7, torre E3 y torre B8. Kasparov sigue mejorando poco a poco su posición. Fíjense que ya domina la columna B, todas sus piezas activas. Caruana juega torre A1 para defender el caballo para poder mover su dama, también crear alguna especie de rayos X. Pero dama B5, Kasparov se apodera definitivamente de la columna B. Fayuno Caruana juega torre C3, dama B4 aquí por parte de las negras, dama C2, dama B2. Kasparov quiere cambiar la dama porque bueno, eso es lo que hay que hacer cuando se tiene material de más, ¿no? Tiene un peóncito de ventaja, todos los cambios son favorables. Dama por B2, torre por B2 y ahora alfil E3. Bueno, esta jugada quizá no es la mejor para las blancas. La máquina recomienda alfil por C5, pero es que es una jugada muy difícil de hacer porque tras peón por y E5, sí, las blancas buscan contrajuego. Pero lo cierto es que las negras continúan con un peón de más y las blancas han perdido la compensación de la pareja de alfiles. Pero bueno, aquí alfil E3 por parte de Fabiano Caruana que no quiere entregar su pareja de alfiles. Garry Kasparov juega G6, jugada que intenta evitar los contrajuegos aquí de las piezas blancas. Pero E5, ¿no? Fabiano Caruana definitivamente quiere abrir la posición. Y aquí comenzamos a ver el talón de Aquiles de Garry Kasparov en este tipo de torneos. ¿Cuál es? Bueno, el tiempo. Por supuesto, Kasparov tiene ya varios años retirados y ya empieza a apurarse bastante de tiempo. De hecho, les comento que en la ronda número 5, que fue la anterior a esta, perdió una partida contra Jeff Rision, el joven gran maestro norteamericano. Era una posición complicada, pero perdió por tiempo. Se le acabó el tiempo. Así que, bueno, este es uno de los problemas que está teniendo Kasparov en estos torneos. Aquí Kasparov decide jugar F por E5, la jugada correcta. Y ahora Caruana, que tiene más de 4 minutos en su reloj, decide jugar caballo C6. Una buena jugada, ¿no? Jugadas que van a hacer pensar sí o sí a Kasparov. Porque de hecho se está amenazando caballo por E7. También se amenaza el peón D5. Y ahora Kasparov, aquí con poco menos de un minuto, juega E4. Jugada correcta. Pero, gastó bastante tiempo. Ahora solo le quedan 10 segundos. Fabiano Caruana juega alfil por E4. Buena jugada. Y Kasparov decide entrar en el final tras caballo por E4. Esta jugada quizá no es la mejor. La posición va a estar igualada. Pero aquí lo correcto era caballo F6. Buena jugada que amenaza el alfil. Y todavía mantiene piezas. Por ejemplo, tras alfil F3 viene caballo CE4. Y las negras están muy, muy sólidas. Todo está defendido. El descubierto está defendido porque la torre captura el caballo. Por ejemplo, tras torre CC1. Para poder defender viene caballo D2. Y bueno, las negras aquí están muy, muy bien. En cambio, tras caballo por E4. Aquí Fabiano Caruana juega caballo por E7. El descubierto del que les hablaba, ¿no? Ahora la torre de Kasparov está en el aire. Las negras juegan rey F8. Y Fabiano Caruana aprovecha para ganarse otro peón. Caballo por G6. Buena jugada, ¿no? El caballo está perdido. Así que me gano otro peóncito y después me como la torre. H por G6 aquí por parte de Garry Kasparov. Y ahora torre por C7. Las blancas se han quedado con torre a cambio de dos caballos negros. Pero tienen un peón de más. Técnicamente las negras deben seguir aquí mejor. Pero lo que les digo. Kasparov tiene 18 segundos en su reloj. Ha podido ganar algunos segundos ya que es con 5 segundos de incremento. Pero Fabiano Caruana tiene casi 3 minutos. Alfil E6 por parte de Garry defendiendo su caballo. Torre A4 de Fabiano Caruana. Caballo C5 defendiendo o intentando defender toda la posición. Torre D4. Caruana por supuesto intenta complicar. Ahora va por el peón de las negras. Torre E2. Un tiempo atacando aquí el alfil. También era posible rey E7. Alfil C1. Rey E7 defendiendo. Alfil A3. Y ahora rey D8. Bueno aquí Kasparov tenía un golpe táctico. Pero es difícil de ver con poco tiempo ¿no? Aquí la jugada era alfil por H3. Qué bonito golpe táctico. La idea por supuesto es que el peón está clavado. Si rey por H3 viene torre jaque. Y torre por alfil. Sencillamente recuperando la pieza. Y si en vez de rey por H3 se juega alfil por C5 intermedia. Pues viene D por C5. Y la clave es que se amenaza la torre. Y el caballo sigue defendido por el alfil en H3. Se puede jugar torre D5 para amenazar las dos piezas. Pero viene rey D8. De nuevo las negras atacan la torre. Torre por C5. Y alfil por G2. Y bueno aquí la posición es complicada ¿no? La máquina dice que esto está igualado. Pero en la práctica con poco tiempo es muy muy difícil. Pero bueno aquí Kasparov juega rey D8. Una jugada bastante lógica atacando la torre. Torre C6 por parte de Fabiano Caruana. Caballo E4 del ogro de Bakú. Que quiere venir a atacar. No le gusta estarse defendiendo. Alfil por D6. Aquí la blanca se come en el peón. Caballo por. Torre por. Ahora hay amenazas sobre el caballo y sobre el alfil. Rey E7 para quitarse. Torre A6. Alfil F5. Y ahora rey G3 ¿no? Una imprecisión aquí de Caruana. Que probablemente podía jugar torre A7 para continuar con la presión sobre el caballo. Rey G3 igual. Es una jugada que tiene sentido. Además ojo que bueno Kasparov se las ha arreglado para poder apurar de tiempo a su rival. Que ya tiene menos de un minuto. Aquí Kasparov decide jugar caballo F6 para venir al contraataque ¿no? A su estilo. No le gusta estarse defendiendo. Otra jugada posible aquí era alfil E4 atacando el peón de G2. Era una jugada más dura que de hecho casi que obliga a entrar en el final de torre por alfil. Torre por y torre por peón. Que debería ser tablas ¿no? Son tres peones contra el caballo. Pero en teoría esto puede ser tablas. El caballo se hace sacrificar por dos peones. Y las blancas no van a poder ganar. Pero Kasparov omite esta jugada. Juega caballo F6. Probablemente con la idea de llevar más piezas. Alguna red de mate. También hay por ahí un caballo H5 en el aire. Y ahora Fabiano Caruana juega torre A7. Alfil D7. Rey F3. Torre B2. G4. Comienza Caruana a movilizar esa gran mayoría de peones. Torre B3. Buen hack intermedio porque obliga a que el rey retroceda. Y ahora Rey E6. Este sí es un error bastante grave de Garry Kasparov. Aquí lo correcto era torre B5 para mantener más o menos la pelea. Porque bueno se evita que los peones avancen rápido. Tras Rey G3 viene torre D5. Y bueno se busca entrar en este final. En donde las negras intentarán entregar la pieza por algunos peones. Y meterse en un final de tablas. Pero tras la jugada Rey E6. Caruana juega G5 atacando el caballo. Torre B2. Hack. Y ahora Caruana comete aquí un error. Que bueno no es fácil de ver. Y es que juega Rey E1 quitándose el hack. Lo mejor era activar al rey con Rey E3. Para que esté más cerca de las acciones en el final. Tras torre B3 por ejemplo viene Rey D2. Y el rey se va a ir acercando a la torre. Y si en vez de torre B3 se juega caballo D5 hack. Pues existe un golpe táctico que es torre por D5. Rey por y torre por D7. En la partida se va a llegar algo similar. Pero fíjense que el rey está activo defendiendo sus peones. Y este final lo deben ganar la blanca fácilmente. En cambio tras Rey E1. Garry Casparo juega caballo D5. Torre por D7 por parte de Fabiano Caruana. Y ahora Casparo aquí omite la jugada correcta. Fíjense que ya ambos están prácticamente igualados de tiempo. De hecho Casparo tiene dos segundos de más. Pero el ogro de Bakú juega caballo por F4. Una jugada que tiene mucha más lógica. Aquí lo correcto es rey por torre. Pero es difícil con poco tiempo meterse en un final en donde tenemos dos peones de menos. Y es final de torre. Ya el instinto nos dice que este final debería estar perdidísimo para las piezas negras. Sin embargo la clave es que tras torre por caballo. El rey blanco está cortado. Por eso era importante llevarlo a E3. Por ejemplo aquí tras rey E6 viene torre E5 hack. Rey F7. Y bueno ahora el problema de la blanca es que jugar aquí. Aquí fíjense que la amenaza de las negras puede ser un torre H2 atacando el peón. O torre B4 atacando el peón de F. Por ejemplo si la jugada F5 vendría G por F. Torre por y rey G6. Y ahora el final debe ser tablas porque el movimiento de torre viene torre H2. Y alguno de los dos peones cae. Si en lugar de eso en esta posición tras torre por D5 en vez de F5. Se juega por ejemplo torre E4 para defender el peón de F4. Entonces viene torre B3 atacando el peón H. H4 y torre H3. E igualmente se va a perder algún peón en la partida establas. Y finalmente si por ejemplo rey F1 para intentar venir a defender el peón de H. Pues torre B4 y sencillamente este peón no se puede defender. Hay que avanzarlo y al avanzarlo viene G por F. Torre por y ahora rey G6. Y bueno la torre se dirige a H4. Alguno de los peones va a caer. O simplemente se mantiene cortado el rey. Por ejemplo torre D5. Torre B1 jaque. Rey E2. Y ahora torre B2. Y este final es tablas. Si rey G3 acá. Torre B3. Y el rey no va a poder pasar. Acá pues simplemente me como el peón y el final debería ser tablas. Pero bueno como les digo aquí con poco tiempo es prácticamente imposible meterse en ese final. Toda la lógica dice que los tres peones van a ganar. Y Casparo juega caballo por F4 buscando los peones blancos en una posición en donde ya debería perder. Aquí Fabiano Caruana juega torre A7 retirándose de la amenaza del rey. Caballo por H3 por parte de Garry Casparo. Y ahora torre A5 defendiendo el peón y también creando algunas amenazas. Aquí Casparo juega torre G2 buscando el peón y ahora torre B4. Y Fabiano Caruana sencillamente quiere dar el famoso mate de la escalerita aquí con las torres. Casparo se da cuenta de ello. Tiene tan solo 16 segundos. Juega caballo por G5. Gasta algunos segundos. Aquí quizá un poquito mejor era torre por G5 para intentar mantener pelea sobre la posición. Ya que tras torre B6 viene rey D7, torre A7 y rey C8. Y el rey llega con la justa aquí para evitar que la torre venga a la casilla B8. Por ejemplo tras torre F6 amenazando mate. Viene torre E5 jaque y ahora la torre puede bajar. Y bueno de momento se defiende el mate ¿no? En cambio tras la jugada caballo por G5 pues las blancas jugaron rey F1 atacando a la torre. Torre G3 defendiendo. Torre B6 jaque. Rey D7, torre A7, rey C8. El rey vuelve a llegar justo a tiempo para evitar el mate. Pero el problema es que las blancas juegan torre por G6. Se amenaza mate y también hay una amenaza sobre el caballo negro. Aquí Garry Kasparov decide jugar caballo E4 intentando entrar en el final de torre contra caballo. Pero obviamente Caruana no va a aceptar ¿no? Aquí la otra jugada era rey B8 atacando la torre. Pero se gana la partida con torre G7 y ahora el caballo está perdido. Y bueno dos torres contra uno si se gana fácilmente. Ahora tras la jugada caballo E4, torre E6 por parte de Fabiano Caruana amenazando mate. Amenazando el caballo. Rey B8 atacando la torre pero torre F7. Y tras esta jugada pues sencillamente Garry Kasparov decide abandonar esta partida que tenía totalmente ganada en un momento ¿no? Increíble jugar contra alguien como Caruana. El tiempo talón de Aquiles de Garry Kasparov en estos torneos. Y bueno aquí abandona porque simplemente le están dando mate o le están comiendo el caballo ¿no? Una jugada como caballo E2 no funciona porque viene rey E2 y lo mismo. Se amenaza el caballo y se amenaza mate. Así que ¿qué les pareció? Increíble aquí la partida ¿no? Garry Kasparov jugando un nivel brutal. Pero lastimosamente se está apurando bastante de tiempo. Así que bueno como les prometí vamos a ver la tabla de posiciones tras la ronda número 6. Por acá la tienen. Déjenme mostrársela acá. Un segundito. Bien. Aquí tienen la tabla de posiciones del torneo tras la ronda número 6. Como se podrán dar en cuenta pues Kasparov ha caído bastante ¿no? Terminó la primera jornada en las tres primeras rondas en el puesto número 1. Pero bueno no es fácil. En la segunda ronda comenzó bien o en la segunda jornada. En la ronda número 4 hizo tablas contra Aronian. Luego perdió contra Jeffrey Sion como les dije una partida por tiempo. Partida que todavía estaba muy complicada. Y finalmente también perdió contra Fabiano Caruana. En este caso una posición que tenía mucha ventaja. Pero de nuevo el tiempo le afectó bastante. Así que de momento primero Levon Aronian aquí del torneo con 4 puntos y medio. Seguido por Samuel Sevillan. Tercero Fabiano Caruana con 3 y medio. Wesley So 3 y medio. Samuel Shanklan 3 y medio. Nakamura 3. Kasparov 3. Jeffrey Sion 2 y medio. Leinier Domínguez 1. Y Ray Robson 1. Así que bueno todavía quedan bastantes rondas. Vamos a ver si se puede recuperar Gary Kasparov en esa tercera jornada de 3 partidas. ¿Qué les pareció? Si les gustó la partida por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Para que no se pierdan el resto de partidas aquí de logro de vacuno. Y es que es un lujo que nos estamos dando. No todo el tiempo va a volver a jugar. Pero decide siempre salirse de su retiro para jugar específicamente este torneo. Un gran saludo para todos pendientes con el torneo de los 25.000 suscriptores. Y nos vemos en un próximo video.